Y bueno pues amigos de Facebook, estamos en una entrevista con el maestro Marcelino Perello que vino como invitado al estudio precisamente para aclarar todas las dudas y todo ese problema que se vio, en el que se vio inmiscuido a raíz de que unas personas comenzaron a difamarlo y pues también malinterpretar ciertos comentarios que él emitió al aire. No se pierdan esta entrevista maestro, me gustaría que saludara a los amigos de Facebook para que les diga pues de que se va a tratar esta entrevista. Es para mí un placer ser... Es para mí un placer el gozar de la tribuna de Huatanka en particular. Y yo quiero que se vio en general, mi amigo Juan Bermúdez, para explicar a aquellos que tengan a bien escucharlo y que quieran y puedan entenderlo, cuáles son las entretelas, los entresijos, de esta vorágine que se han armado en torno a ciertos comentarios míos, comentarios, que no declaras, comentarios informales en el cuadro del programa de radio que conozco todos los martes de la noche. Y bueno, hasta ese momento no es para imaginar, y ahora vía cine. Y poner los puntos sobre las guías es importante. Claro, pues no se pierdan esta entrevista y estamos con ustedes próximamente.